En el Boulevard Quino, muy cerca de la Glorieta de la Esquina con el Boulevard Sonora, podrás encontrar un exquisito punto con un especial sabor griego y un toque sonorense. Toscos Urban Food, donde encontrarás una deliciosa variedad de platillos, como giros, de arrachera, de brisqueta ahumado, camarón o de pollo. También, ensaladas, unas deliciosas brochetas llamadas souvlaki. Y las famosas papas cargadas, con opciones de camarón, arrachera, brisqueta ahumado y aún más. Descubre todo el sabor de Toscos Urban Food y dale un giro a tu vida.